Pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. DOOM, la nueva entrega de la saga de ID Software, ya ha salido a la venta y su modo campaña no se anda con contemplaciones. La primera escena del juego ya debería ser suficientemente sintomática de lo que nos vamos a encontrar en su modo historia, pero es que es mucho más bestia y directa de lo que imaginábamos. La horda de demonios del infierno es tan genial como la recordábamos, aunque adaptada a los nuevos tiempos, desde los dichosos imps que nos lanzan bolas de fuego a los clásicos varones del infierno, cacodemonios, pinkies o los mancubus, entre otros muchos. El arsenal por su parte también nos ofrece un amplio abanico, ametralladoras, escopetas, lanzamisiles, motosierra o el clásico BFG por ejemplo, y eso por no hablar de los potenciadores como el Berserker, el aumento de la velocidad, la invulnerabilidad, etc. Tampoco faltan a la fiesta los jefes finales, las pruebas rúnicas en las que debemos completar una serie de objetivos contra reloj para desbloquear nuevas mejoras y un sinfín de tiroteos que siempre crecen en cantidad, calidad, espectacularidad y brutalidad con cada paso de nuestra aventura. Y es que Doom tiene una campaña old school que nos tiene absolutamente embelesados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!